Este invierno más de 5 millones de personas van a pasar frío en sus hogares por no poder pagar la factura de la luz. La pobreza energética es responsable de un número de muertes por año muy superior a las producidas por accidentes de tráfico. Las políticas del PP y del PSOE han impuesto la ley del salvaje oeste de las eléctricas triplicando la pobreza energética desde 2007. Mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, a cientos de miles de hogares, ex-ministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las empresas eléctricas, en lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España. Las grandes compañías eléctricas y sus socios políticos han creado un modelo ineficaz, opaco y especulativo que ha provocado que tengamos una de las facturas eléctricas más caras de toda Europa. Seguiremos luchando para recuperar los 3.500 millones de euros de dinero público que las eléctricas se han apropiado ilegítimamente en concepto de costes de transición de la competencia. No podemos consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. Por eso, porque llega el invierno, nos movilizamos contra la pobreza energética. El 17 de octubre, ¡vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!